Antonio es el dueño de esta finca ecológica y nos puede resumir brevemente... La agricultura ecológica, ¿no? Pues la agricultura ecológica consiste principalmente en cultivar, siendo respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? Para ello hay unas certificadoras, que son unas empresas que nos vienen a evaluar, digamos, como a vosotros os hacen los exámenes y tal, a nosotros nos hacen un examen, un examen anual, ¿vale? Y Benzi, nosotros hemos hecho, digamos, hemos seguido las pautas que ellos han marcado. Entre esas pautas, pues primero no echar ningún producto químico que sea tóxico para, digamos, el medio ambiente, ¿vale? Principalmente utilizando materia orgánica y los propios desechos de la propia producción, ¿no? Sin dañar lo que es el árbol en sí, que es realmente lo que a nosotros nos está alimentando, ¿vale? Y lo que nos da el fruto. Entonces, si nosotros le aportamos tóxicos a esos frutos, pues al final, dentro de una cadena, en algo se ha demostrado de que le llega al consumidor, al final. Entonces, pues eso es lo que existe. Con respecto al producto, a la naranja, ¿tiene los mismos nutrientes una naranja ecológica o una naranja ecológica que hemos comprado en cualquier tipo de nutrientes? Vale, lo que cambia es el proceso, digamos, de producción, ¿vale? Una naranja ecológica y una naranja convencional, ¿vale? Tienen los mismos nutrientes, ¿vale? Lo que son vitaminas son los mismos. Lo que sí es verdad es que debido a que puedan tener una interacción con los químicos que se le aportan y eso, ¿vale? Sí puede haber una merma en alguna vitamina, ¿vale? Aparte, si el consumo, digamos, el comercio es, digamos, en circuito corto, ¿vale? Lo que hace es llegar mucho ante el consumidor y no se pierden, digamos, vitaminas volátiles que tiene la naranja. ¿Y por qué decidiste convertir tu huerto en un huerto ecológico? Pues el principal motivo es la concienciación, ¿vale? Pero sí es verdad que el propio mercado no te deja otra opción, ¿vale? Que ser diferente, ¿vale? No es que yo haya inventado la lucha ecológica ni la agricultura biológica, pero sí es una vertiente que empieza a nacer, a tener, digamos, sus inquietudes dentro de lo que son los clientes, ¿vale? Y, pues, lógicamente, integramos por ahí. Eso fue ahora unos seis años o cosas así, ¿vale? ¿Cuánto produce un árbol abonándolo de forma extra y cuánto produce un árbol abonándolo con sustancias orgánicas aquí? Un árbol como el que tenemos aquí viene a producir unos 100 kilos aproximadamente, ¿vale? En lo que es la agricultura convencional, ¿vale? Y se reduce un poco más, algo más, puede ser casi un 25% en lo que es la agricultura ecológica. Aunque eso también depende, ¿vale? De las técnicas. Pero entonces, ¿produce bastante menos y no sale perdiendo con la explotación de los árboles? Realmente no, porque también, bueno, hay que elevar un poco lo que es el producto final, por eso el producto ecológico es un poco más caro a la hora de llegar al consumidor para mermar, digamos, o satisfacer esas pérdidas, que lógicamente en producción son importantes, ¿vale? La finca tiene un aspecto de cuidado. ¿Por qué lo tienes así, las hierbas altas? Pues, precisamente por eso, porque no echamos ni herbicidas, ningún producto que pueda afectar lo que es al medio ambiente. Nosotros, lo que sí, digamos, que todas estas hierbas, aunque te puedan parecer que está abandonado, ¿no? Todo esto entra dentro de un ciclo vital, ¿vale? Entonces, todo esto nosotros lo vamos cegando, como puedes ver en los árboles, lo vamos arrimando a los árboles y esto se va descomponiendo poco a poco, ¿vale? Entonces, produciendo lo que se llama humo, materia orgánica, ¿vale? Que es realmente lo que alimenta el suelo y a su vez alimenta a los árboles. ¿Cómo se le hagan a eso? Pues, principalmente por lo que son los ciclos de las propias plantas, ¿vale? Porque van cayendo, como puedes ver, el suelo está totalmente cubierto de hierba. Toda esta hierba, pues, va muriendo porque tiene su ciclo de vida, igual que nosotros mismos, ¿no? Nosotros, al fallecer, pues, también nos aportamos al suelo, de alguna manera, ¿no? O los animales o la biodiversidad que hay grande, ¿no? Aquí, por eso hay tantas plantas. Entonces, todo eso va nutriendo al suelo. Bueno, aparte, nosotros producimos nuestro propio compost y nuestro propio lombricompost, aquí. Que ahora lo vamos a ver y vais a ver las lombrices trabajando. ¿Y ahora qué son los dos? A ver, porque es que son muy sensibles a la luz, ¿vale? Esta es la lombriz roja californiana, ¿vale? Hay muchas, ¿vale? Y esta es una gran degradadora de materia orgánica. Mira, ahí hay una pequeñita, ¿no ves? Están todos en un ciclo. ¿No ves? Hay unas grandes, otras pequeñas. No veo. Y esta, por ejemplo, mira, esta está a punto de parir. ¡Hala! ¿La veis ahí? Tienen un anillo, ¿vale? Estas vienen originarias de California, ¿vale? Entonces, él se come toda la materia orgánica y nos degrada, nos la machaca, ¿vale? Y sus excrementos son fáciles de hacer humo, sí, de emuificar. En este hoyo, en este agujero, ¿vale? Que es una balsa, ¿vale? Bueno, esto se va a impermeabilizar, ¿vale? Va a ser un poco más grande de lo que ahora mismito estáis viendo. Y nos vamos a dedicar a cultivar peces, ¿vale? He estado viendo, digamos, porque teníamos pensamiento de producir carpas, pero ahora mismito la legislación lo ha prohibido. Lo ha prohibido, en fin, por temas biológicos y tal. Pues ahora mismito la carpa está prohibida. Se prevé que en breve van a volver a dar la autorización, ¿vale? Pero perfectamente aquí podríamos cultivar la trucha arcoíris, en fin, otro tipo de pez de agua dulce. ¿Por qué de agua dulce? Porque nosotros vamos a después utilizar ese agua que está, digamos, esto sería una pecera enorme, ¿vale? Es un proyecto que se denomina de acuicultura, ¿vale? En lo que los peces, al despecar en el agua, ¿vale? Digamos que produce una gran cantidad de nitrato. Los nitratos se pasan a nitrito y esto es a amonio. Y eso, pues, es beneficioso para regar. O sea, que toda esa agua que nosotros vamos a utilizar y que vamos a tener que mover una gran cantidad de agua, ¿vale? La vamos a utilizar mediante riego por goteo para alimentar a los naranjos, ¿vale? Por lo que vamos a tener una producción más integral. ¿Cuántos años necesitas tú cuidando este suelo para que pueda ser un agricultor ecológico? Lo que te requiere, digamos, la administración o lo que son los, digamos, las certificadoras son tres años mínimo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, tú ya puedes coger y ponerle el sello de ecológico a tus productos, ¿vale? En árboles. Este trabajo es un esclavo. ¿Tienes que estar todos los días cuidando el huerto? ¿No puedes irte de vacaciones? No, eso no es verdad. Yo puedo tener vacaciones como cualquier persona o cualquier otro oficio, ¿vale? Si es verdad, ¿no?, que está trabajando en un entorno al aire libre, ¿vale? Aparte de que tenemos, digamos, ganaderías que nos hacen mucho trabajo. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos caballos que se comen la hierba, nos abonan. Todo eso nos lo estamos ahorrando. Tenemos gallinas, ¿vale?, que también, bueno, aparte de producir huevos, producir carne, pues nos están haciendo la labor de quitarnos los insectos estos que tanto habéis visto por aquí, pues las gallinas se los comen, se van alimentando de ellos. Y aparte, fertilizan con su estiércol, ¿vale?, pues estos campos y lo hacen, pues, súper rico, ¿vale? Y nosotros no nos hacemos nada. Lo hacen ellos. Esto es una jaula grande, ¿vale?, que lo que hacen es que en este espacio, pues ellas van comiendo la hierba y nos van ahorrando ese trabajo que yo hablaba antes, aparte de que nos producen huevos. Mira, ahí han puesto, ¿vale?, ahí han puesto cuatro huevos. Normalmente producen un huevo diario, ¿eh?, que cada gallina produce un huevo diario, ¿vale? Entonces, aunque ahora están un poquito asustados porque sabemos mucha gente aquí y todo eso, pero ellas están tranquilas aquí, es un sitio bastante largo, bastante grande, ¿vale?, y nosotros esta jaula la vamos moviendo. Cuando se come toda esta hierba de dentro, la pasamos a la siguiente calle, ¿vale?, con lo que nos dejan fertilizado esto, todo este terreno y después nosotros plantamos, ¿vale?, plantamos en este terreno, pues, plantamos cebolla, plantamos ajo, plantamos lechuga, plantamos, o sea, lo aprovechamos, ¿vale? ¿Tiene tanta hierba? ¿No tienes miedo que los bichos se coman en el huerto? Bueno, sí, hay una merma, ¿vale?, pero todos tenemos que comer, ¿no? Está claro que, digamos, que tener una fauna muy diversa y una vegetación muy diversa, ¿vale?, pues, más nos beneficia, ¿vale?, que nos contradice. Por ejemplo, si yo cojo y le echo, por ejemplo, insecticidas a estos, a todos los naranjos y todo, ¿no?, entonces lo mato todo, los buenos, los malos, ahí van todos para adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando veis, por ejemplo, un pastel? Cuando veis un pastel, pues, todos vais a por el pastel, a por vuestro trozo de pastel, para los insectos les pasa igual, cuando ven algo apetecible, van. ¿Qué es lo que ocurre cuando van, por ejemplo, otros? Pues los depredadores de estos también acuden. Entonces entra, digamos, en un equilibrio natural, ¿vale?, que no afecta. Yo lo puedo garantizar y lo puedo comprobar por mí mismo, ¿vale?, os lo puedo asegurar, que las plantas no se ven afectadas en gran parte, ¿vale?, o mucho más que echando insecticidas y echando insecticidas y echando no tóxicos, ¿vale? ¿Puedes contarnos algo que te haya sorprendido y que demuestre la lucha biológica entre los bichos en tu huerto? Sí, hubo un caso, ¿vale?, de que empezó a salir una mosquita, le llaman mosca blanca, ¿vale?, y que empezó a inundar, digamos, todo, a afectar a todos los brotes nuevos de las plantas. Yo seguí con mi idea de no hacer nada, de no interferir, ¿vale?, y, curiosamente, al año siguiente se redujo esta plaza por sí sola, ya que hay, como he dicho antes, unos depredadores que vinieron, ¿vale?, que son las mariquitas, estas que tienen, son rojas con puntitos negros, ¿vale?, que precisamente se alimentan de eso, ¿vale?, y de otras plagas también que afectan al naranjo. Entonces, en dos años, ese problema desapareció por sí solo, y eso lo demuestra. ¿Cómo es grande tu huerto?, ¿cuántas personas lo pueden llevar?, ¿y cómo podemos mantener tantos salarios? Vale, nosotros actualmente somos tres personas los que los llevamos, ¿vale?, manejamos una superficie de ocho hectáreas en total, ¿vale?, de naranjos, solamente, bueno, tenemos naranjos y otros cultivos que los podéis ver. Y el tema del salario, ¿vale?, pues realmente todo sale, digamos, del incremento este que hablamos antes, ¿no?, de que el producto, al ser de más calidad, digamos, dentro de lo que es agricultura ecológica, ¿vale?, y al satisfacer las necesidades y la demanda que nos están haciendo nuestros clientes, pues sí podemos, digamos, asumir todos los gastos, porque nuestros clientes están concienciados de que pagando un poco más van a comer un producto que saben de dónde viene y que, lógicamente, es mejor. Cortés, que te queremos agradecer que en nuestro instituto estamos tomando... ¿El zumo de mis naranjas? El zumo de tus naranjas y el saludo y el que gracias. Pues muchas gracias, es una satisfacción y uno no, vamos, escucharlo de boca de vuelta. Vale.